y una banda de la nuestra verdad fácil y simple y rápida como agregar a sus amigos los favoritos en el street fighter 5 solamente tienen que ir a lo que es la cfn que viene siendo esta esa pestaña de aquí ya nos vamos ahí lo vamos a seleccionar ya que estamos allí lo que hacemos es le damos en búsqueda de rival aquí lo vamos a buscar por ahí de luchador le ponemos el luchado que queramos en este caso voy a poner marín baite ya que hicimos eso le damos otra vez con el botón y les deseamos le damos añadir a favoritos ya que nos apareció hay unos que a veces no nos aparece así que es un poco más difícil y ya que estamos ya que la de grama furia favoritos y precisamente nos vamos a lo que es sala de combate creamos una sala y en este caso lo va a poner espacios privados uno nada para que entre pues prácticamente a la persona que voy a invitar le das al botón de opciones el triángulo y das invitar y te sale todos los que tengas yo voy a seleccionar mar y que es la última que había agregado le voy a dar invitar y pues prácticamente lo único a hacer voy a esperar a que pues llegue a ver si no se demora mucho ya le mandé la invitación nada más estoy esperando ahora sí que llegue la maría a jugar vamos a ver si no se demora mucho voy a estar tardando vamos a estar echando la reta mientras le mandé el mensaje así que solamente hay que esperar a que lo mire pues aquí sigo esperando y no se parece ya llegó entonces precisamente le damos al botón de estar y listo uy me equivoqué el botón ahora sí le doy el botón de estar y ahí ya le dio a estar estamos esperando tiene cuatro barras y mira que entonces va a estar buena la reta y así de sencillo es ahora sí que para que echen la reta con sus amigos ya ven que funciona hay unos que a veces no no puede agarrar el lo que es el personaje cuando lo buscas pero pues es cosa de caco que luego lo arregle pues ahí estamos amigos cualquier cosa pues aquí nos vemos adiós adiós adiós